Sí, lamentablemente hay que ser claro y concreto. Son las veces que se hace la inspección correspondiente, tanto con lo que es en este caso el ministro de Obras Públicas, conjuntamente con ABC, y lamentablemente no hay hasta ahora ningún resultado. Sería bueno que se haga una inspección ya con mucha seriedad y de una vez por todas se inicie las obras correspondientes, porque los hermanos compañeros transportistas tienen comprometido en este caso ya para la construcción de esa carretera. Pero lamentablemente las veces se va a inspeccionar y nunca tenemos un resultado tal cual en este momento está exigiendo los compañeros transportistas. Totalmente, hoy día van a bloquear, mañana va a estar bloqueado, entonces ¿dónde más? Lamentablemente los bloqueos están perjudicando y no puede ser que las autoridades hoy día se tapen en este caso los oídos y no escuchen la realidad que está viviendo el compañero transportista más que todo a ese sector del oriente. Lamentablemente yo no sé, hay un gobernador que está adentro que desde ahí parece que no funciona absolutamente nada, hay un suplente que definitivamente no tiene ni poder de decisión absolutamente nada, entonces y hay definitivamente las autoridades desde ahí están haciendo, en este caso están fallando hacia nuestro sector y hacia nuestra población. Y hoy día seguimos con la irresponsabilidad de las autoridades, lamentablemente nosotros vamos a ser claros y concretos y ha sido analizado en el ampliado nacional llevado en Cochabamba. Y hoy día ya nosotros hemos garantizado en este caso a los operadores de tanto lo que transitan la carretera Okinawa a los troncos y hoy día tenemos nuevamente esta situación en contraposición de parte de la autoridad. Gracias por ver el video.